El rostro de Nancy Méndez ahora es de alegría. Luego de sufrir el desplazamiento forzado del sur de Bolívar, esta mujer de 51 años y discapacitada, emprendió con sus cuatro hijos una nueva vida, con la tranquilidad de habitar una casa propia y sin la zozobra de perderlo todo por culpa de la violencia. Eso fue una masacre que hubo en el sur de Bolívar. Llegaron los paramilitares, hicieron una masacre. Y de ahí nosotros, mucha gente nos desplazamos y vinimos a llegar aquí a Cartagena. Pero su historia ya cambió. Ahora ella es una de las colombianas que se ha montado a la locomotora de vivienda como propietaria de una casa nueva en el Macro Proyecto de Interés Social Nacional Ciudad del Bicentenario en Cartagena, gracias a los subsidios que recibió del distrito y del gobierno nacional. Soy una de esas colombianas que ya me monté en esa locomotora y que así como yo hoy tengo mi casa, también espero que los que no la tienen, la tengan. Significa mucho porque donde perdí todo y tengo nuevamente mi casa, para mí eso es muy agradable. Le doy gracias a Dios y a ustedes porque la verdad es que sin él no hubiéramos podido hacer nada y que ustedes han hecho todo lo posible para que personas así como nosotros tengamos nuestra casa. Nancy perdió la movilidad de su pierna izquierda tras sufrir un accidente a los ocho meses de nacida. Con mucha tranquilidad se refiere a su discapacidad y dice que no deja de luchar por cumplir sus sueños. Yo le digo a las personas que hoy en día son personas discapacitadas como mi persona, que no nos sintamos menor que nosotros ya, porque nosotros sí podemos y tenemos esa misma capacidad que las personas que tienen dos piernas buenas. En su casa nueva montó su propio taller de costura, de allí genera el sustento para sus hijos. Mi confeccione se llama confeccione Angie y la verdad que me siento bien, gracias a Dios. Sé que con el favor de Dios voy a tener la pieza donde voy a tener mi taller, es que es mi casa nueva. Y para despedir a Proyecto Vida, nos invitó a degustar las delicias gastronómicas de la costa. Yo los invito, yo estoy preparando agreguisada en mi casa nueva y estoy muy contenta. En Ciudad del Bicentenario, Min Vivienda y la Fundación Mario Santo Domingo construirán 25.000 viviendas que le darán la tranquilidad a más familias desplazadas damnificadas por ola invernal y reubicadas por alto riesgo no mitigable.